The Sermon, A Deceived Church by the World, was delivered on Sunday morning, June 28, 1959, at the Brannham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. El Sermón, Una Iglesia Engañada por el Mundo, fue predicado un día domingo por la mañana, el 28 de junio de 1959, en el Tabernáculo Brannham, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América. Jesucristo, su Hijo, y nos ha dado todas las cosas gratuitamente en Cristo. Estamos agradecidos contigo, Señor, por los privilegios que se nos conceden, por este gran y supremo sacrificio que Jesús dio por nosotros en el Calvario. Que nos reconcilió de regreso al compañerismo y al favor contigo. De manera que podamos tener esta consolación de saber que está escrito, Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, podéis pedir todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, estamos agradecidos por esto y oramos que tú nos des fe para creerlo con todo lo que está en nosotros. Ahora, permítenos dejar a un lado, Señor, todo afán del día, toda preocupación de esta vida. Desde el conserje hasta el pastor. Que no haya nada en nuestras mentes ahora, sino estar esperando, escuchando reverentemente, para que el Espíritu Santo nos hable. Para que podamos hacer algo bueno, para saber más de ti al reunirnos. Porque, Señor, verdaderamente por eso es que vinimos en este día caliente. Hablanos a través de tu Palabra Viviente y permite que la Palabra Viviente more en nosotros y habite en nosotros. Para que podamos ser moldeados y formados, no al mundo. Sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro espíritu a la forma del Hijo de Dios. Oh, nuestros corazones tiemblan cuando pensamos y el gozo inunda nuestras almas. Al saber que podemos ser llamados hijos e hijas de Dios. Estamos al mismísimo borde de su segunda venida. Y todas las naciones y reinos están estremeciéndose bajo nuestros pies. Todas las cosas del mundo están desapareciendo. Pero sabiendo que algún día Él ha de venir y nos ha de llevar a un reino donde nunca habrá un fin o nunca va a ser conmovido. Y pensar que ahora somos los súbditos de ese reino. Oh, Dios, circuncida nuestro corazón y oídos hoy por medio del Espíritu Santo a través del lavamiento del agua de la Palabra. Porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Yo deseo abordar el tema esta mañana. Porque yo iba a hablar sobre algo un poquito diferente si iba a haber un servicio de sanidad. Pero anunciamos que las tarjetas de oración serían dadas a las ocho, hasta las ocho y media o nueve. Y yo simplemente, Billy llegó a la casa hace unos minutos y dijo que casi no había nadie aquí. Así que él no dio tarjetas de oración. Así que vamos a, pensé en tomar este texto para una corrección de la iglesia. Y quiero hablar sobre el tema de una iglesia engañada por el mundo. Deseo leer un poco ahora del libro de jueces, el capítulo 16, empezando con el versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, en qué podrás ser atado. Y él le dijo, si me atares fuertemente con cuerdas nuevas, que no se hayan usado. Yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como a hilos. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Dígame, ¿dónde podrás ser atado? Y él le dijo, si tú me atares siete guedejas de mi cabeza con una web. Descúbreme pues ahora, ¿dónde podrás ser atado? Él entonces le dijo, si te quieres siete guedejas de mi cabeza con la tela. Y las asegurares con la estaca, y ella las aseguró a las estacas. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó las estacas de los telares con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando en tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces, y me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, estando presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y descubrió pues todo su corazón, y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me diré. Y me debilitaré, y seré como otros hombres. Viendo Dalila, que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar los principales de los filisteos, diciendo, Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales del filisteo vinieron a ella buscando en su, o trayendo a su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las siete guedejas de su cabeza. Y comienza a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ahora deseo leer como texto para este tema, se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, empezando con los versículos 21 y 23. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepintieren de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Sansón, en gran manera, parecido a la iglesia, comenzó bien. Él comenzó en la dirección correcta. Comenzó y fue llamado un hombre esforzado y valiente. Va, él comenzó sirviendo al Señor, guardando sus palabras y cumpliendo con sus mandamientos. Y eso era algo parecido a la iglesia. Comenzó con, como diríamos, como una expresión del mundo. Comenzó con el pie derecho. Comenzó a guardar los mandamientos del Señor. Y mientras Sansón siguió al Señor, el Señor usó a Sansón. Porque Dios puede guardar a cualquiera y usar a cualquiera que siga en pos de Él, porque es asunto de Dios. Pero cuando nos apartamos, lejos de las cosas de Dios, entonces Dios ya no nos puede usar más. Cuando caminamos firmemente conforme a los mandamientos de Dios. Cuando nos quedamos en las páginas de la Biblia y adoramos por medio de la palabra escrita. Adoramos a Él en el Espíritu y en la verdad de la palabra. Entonces Dios puede usar a cualquier individuo. Lo adoramos a Él en el Espíritu y en la verdad de la palabra. Entonces Dios puede usar a cualquier individuo. Pero cuando ellos toman la idea de despiarse en pos de algo más, entonces Dios ya no puede usar a esa persona. Así que Sansón hace una representación muy sobresaliente de la iglesia de hoy en día. Cuando la iglesia comenzó, Dios podía usar a la iglesia. Porque la iglesia caminaba diligentemente conforme a los mandamientos del Señor. Guardaba todos sus juicios y sus estatutos y cumplía todos sus mandamientos y Dios estaba con la iglesia. Pero parece ser que hay un punto tan debilitante entre la iglesia. Recuerden que no estamos en un pique, pero estamos en un campo de batalla. Mucha gente piensa que cuando ellos se convierten en cristianos, que eso es todo lo que necesitan hacer, que eso lo concluye para siempre. Ya que son cristianos y que todo les va a costar poco esfuerzo. Nunca reciban eso en su cabeza. Porque yo me convertí en cristiano para pelear, pelear la buena batalla de la fe. Yo me convertí en cristiano para entrar en las líneas de batalla. Somos soldados cristianos y tenemos que ser entrenados y enseñados y conocer todas las técnicas del enemigo. Para saber cómo fortificarnos, para saber cómo pelear la batalla. Y solo podemos hacer eso a medida que el Espíritu Santo nos lo revele. No podemos tomar lo que alguna otra nación nos dice cuando vamos a la guerra, algunas de sus ideas. Pero tenemos que tomar nuestras propias ideas, la manera en que el Espíritu Santo nos guiara y qué ideas Él nos diera. Porque él es el comandante en jefe del ejército de los cristianos. Samson hizo lo bueno. Él fue un gran hombre. Hasta que empezó a... Empezó, más o menos, lo llamaríamos nosotros, andar de la guerra. Hasta que él empezó a salirse de su propio territorio. Y la iglesia corrió bien y estuvo bien hasta que empezaron a salirse de su territorio. Samson comenzó a coquetear. Y él no estaba coqueteando con muchachas israelitas. Él empezó a coquetear con las muchachas filisteas. Y eso es algo parecido a lo que la iglesia hizo. Ella nunca empezó a hacerle el amor a los suyos. Se fue en pos de incrédulos y empezó a coquetear con incrédulos. Ahí es donde cometimos nuestro gran error. Y uno de los más grandes errores es cuando la iglesia empezó a hacer cosas que no eran correctas. Empezó a tener como Samson malas compañías. Samson, mientras él estaba en la compañía del pueblo del Señor, le fue bien. Pero cuando él empezó a coquetear con malas compañías, entonces él se metió en problemas. Y de esa manera es con la iglesia. Cuando la iglesia siguió reverentemente y diariamente conforme a la guianza del Espíritu Santo, Dios los bendijo. Y milagros y señales y maravillas siguieron a la iglesia. Pero cuando empezó a tener malas compañías con el mundo, una de las peores cosas que hizo, y de las primeras cosas que hizo, empezó a organizarse. Quebrantando el compañerismo entre otros creyentes, porque se dieron cuenta que las naciones estaban organizadas. Pero este gran evangelio no está dedicado a una nación o a un pueblo. Pero este gran evangelio no está dedicado a una nación o a un pueblo. Está dedicado a el que quiera que venga. Todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Dios nunca quiso que nosotros trazáramos líneas divisorias. Pero el hombre quería ser como ellos comparan o copian según. Andan como él, el mundo lo hace. Decir las cosas que ellos dicen logran un éxito en la manera en que ellos tuvieron éxito. Nunca podremos tener éxito haciendo alguna cosa que el mundo hace. Solo podemos tener éxito mientras seguimos en pos de los estatutos de Dios y su manera de hacer las cosas. Nunca podemos serlo al copiarle al mundo. Si la compañía de cigarrillos ha encontrado su más grande éxito por medio de la televisión. Y las compañías de cerveza y de whisky han logrado su gran éxito a través de la contribución de la televisión. Esa no es una señal de que la iglesia logrará su éxito por medio de la televisión. El éxito de la iglesia depende de la predicación del Evangelio, del poder de Dios y la demostración del Espíritu. Nosotros no podemos decir de que porque la televisión hizo tal y tal por la compañía de cigarrillos y las otras compañías. No tenemos ninguna escritura para tratar de compararnos con esa gente. Y mientras lo hagamos, quizás atraigamos grandes cantidades de gente, pero eso no es lo que Dios nos ordenó que hiciéramos. Pensamos que porque estamos con todos los colores ondeando alto, grandes organizaciones causando que grandes cosas atractivas sucedan, que es un éxito. Estamos muriendo diariamente de pie, hablando espiritualmente. Si fuéramos diez millones esta mañana y el Espíritu Santo no estuviera con nosotros, nos iría mejor si fuéramos diez con el Espíritu Santo con nosotros. No podemos compararnos con el mundo. Una de las primeras cosas era que la iglesia empezó a organizarse. La primera organización fue la iglesia católica y luego vino la iglesia luterana. Cuando ellos se organizaron en la iglesia católica para hacerla una organización, un día hubo un clamor, Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón rompió las cuerdas de las ataduras de la iglesia católica y Martín Lutero salió con la organización. Luego ellos ataron a la iglesia con otra cuerda, como lo hizo Dalila. Y ellos empezaron, en vez de tener hombres llamados por Dios, hombres que fueron llamados por el Espíritu Santo, quizás no se sabían su abecedario, pero ellos conocían a Cristo. Luego la iglesia se hizo elegante y se moldeó conforme a los oradores políticos. Y ellos tenían que darles a sus predicadores títulos de doctores. Todos tenían que ser un doctor en divinidad. Esa fue otra cuerda para atar a la iglesia. Los hombres van y estudian. Cada seminario trata de producir un mejor erudito. Para que sus iglesias puedan jactarse. Nuestro pastor es doctor en divinidad. ¿Y qué hicieron ellos? Uno trata de tener más conocimiento que el otro. Pues eso no significa nada delante de Dios. Y no hay necesidad de que algún hombre trate de tomar su conocimiento mundano y trate alguna vez de agradar a Dios con él. Es una abominación delante de Dios. Ustedes nunca agradarán a Dios con las ambiciones mundanas y conocimiento, porque es enemistad para Dios, dice la Escritura. No lo puede hacer. Y cada uno trata de tener todo el conocimiento. Ellos saben exactamente qué hacer y qué palabras decir. Y llega a ser tan solo un discurso político en vez de un mensaje del Espíritu Santo, demostrado con poder que penetra al corazón del hombre y descubre el pecado. Son entrenados para charlas políticas y nosotros no necesitamos eso. Pablo dijo que la palabra vino a nosotros no solo por el Espíritu Santo, sino por el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Eso trajo el Evangelio, demostrando los poderes del Espíritu Santo. Pero todos estos hombres van a seminarios y aprenden grandes educaciones. Cómo deben de pararse delante de la gente, cómo deben presentarse. Cómo deben de vestirse y cómo deben de actuar, nunca deberían de usar la gramática incorrecta. Ahora, eso está bien para un discurso político, pero no andamos en busca de las encantadoras palabras de los hombres. Pablo dijo que el Evangelio que predico no vino de esa manera, sino que vino por medio de la renovación del Espíritu Santo y el poder de demostración. No viene por medio de un discurso correctamente formado, de manera que la sabiduría de ustedes esté o la confianza de ustedes esté en la sabiduría de los hombres. Pero vino por medio de las demostraciones del poder del Cristo resucitado. Ese es el Evangelio. Conocerle en el poder de su resurrección. Cada uno trata de pensar que él es un poco más inteligente que el otro hombre. Cada denominación, los metodistas dirán, nosotros tenemos al hombre más inteligente. Los bautistas dirán, y la iglesia de Cristo y demás, todos ellos, nosotros, nosotros somos los más inteligentes. Nosotros, nuestra, nuestra gente simplemente no permitimos que el hombre ordinario salga y predique el Evangelio. Pero ellos los escogen cuidadosamente. Oh, Dios, ten misericordia. Los escogen cuidadosamente. Si ellos están adoctrinados con su cierta doctrina, entonces los ponen en la iglesia. Dios no puede tocarlo en ninguna manera. Yo quiero que me predique alguien que ha sido escogido cuidadosamente por el Espíritu Santo. Que Dios ha levantado, no escogido por hombres o denominaciones. Todo conocimiento. Dicen, oh, sabemos todo al respecto. Y algunos de ellos no saben el primer alfabeto del Espíritu Santo. Ellos lo niegan. Me recuerda de un librito que leí un día en California, alrededor de 10 años atrás. Lo compré en un viejo librito, no me olvidé quién era el autor. Me recuerda de un librito que leí un día en California, hace como 10 años. Yo lo compré en una vieja tienda de libros. Se me olvida quién era el autor. Solo un librito de 10 centavos, pero tenía un buen sentido, aunque parecía en broma e ingeniosamente. Pero encontré algo allí adentro que sonaba igual que Dios para mí. Y una de las pequeñas historias comenzaba así. Una mañana en un gran gallinero, había un cierto gallito que pensaba que él tenía todo el conocimiento que había para ser conocido. Así que él se sube volando a una caja y golpeó su piquito contra la caja cuatro o cinco veces, echó hacia atrás su cabecita y cantó como ustedes nunca han oído a un gallo cantar. Y a los otros, él atrajo su atención. Y él dijo, damas y caballeros de este gallinero. Me gustaría hablarles a todos ustedes esta mañana sobre un gran programa educacional que acabamos de diseñar. Dijo, he requerido mucho conocimiento en mi estudio mientras se jalaba sus pequeños anteojos sobre su pico. Y él dijo, he decidido que nosotros gallinas podemos mejorar nosotros por más conocimiento. Y él dijo, he decidido que nosotras gallinas podemos hacernos mejores por medio de más conocimiento. Por lo tanto, puedo decirles dónde, si caváramos y trabajáramos en un cierto gallinero u hoyo, vamos a encontrar una cierta vitamina que nos hará cantar mejor, plumas más bonitas. Y yo puedo decirles cómo podemos hacernos mejores en muchas maneras diferentes. Y las pollitas con sus pequeñas crestas rojas, ellas simplemente cacarearon y dijeron, ¿no es él un encanto? Y ellas ciertamente lo admiraban. Oh, él es un gallo tan brillante. Me recuerda de algunos de estos predicadores de seminario. Un hombre tan brillante. No hay necesidad que nosotras nos juntemos con el resto de las gallinas. Todas deberíamos de ir con él. Bueno, antes de que el gallito terminara su discurso, había otro pollito que no tenía unas plumas tan resplandecientes. Entró corriendo del resto del gallinero y dijo, muchachos, un momento. Acabo de escuchar el último boletín en el radio. Las gallinas subieron cuatro centavos la libra. Todos vamos al matadero mañana. ¿De qué va a servir su conocimiento? Hermano, todo el conocimiento que podamos acumular, ¿de qué sirve? Somos seis pies de tierra. Todos estamos muriendo por pulgadas y por minutos. Nuestro conocimiento no significa nada. Queremos conocerlo a él. Pero ellos hacen eso. Como estaba yo comentando, hace algún tiempo, acerca de un cierto canario pequeño. Y él pensó que conocía todo el conocimiento que necesitaba ser conocido. Y él sabía tanto que él le podía decir a todo el resto de los canarios acerca de los seres humanos. Así que él sube volando en su jaula y empezó a hablar acerca del ser humano, como él sabía todo acerca de ellos. Y de repente un profesor de Purdue se acercó y comenzó a hablarle unas palabras muy pulidas a él. Y el canarito parpadeó sus ojos y volteó su cabeza. Ahora, él tenía ojos, él podía ver al profesor. Él tenía oídos, él podía oírlo. Pero por supuesto, él no sabía de qué estaba él hablando. ¿Por qué? Él tiene un cerebro de canario. Solo es un cerebro de pájaro. Eso es todo lo que tiene. Él no tiene un cerebro humano, así que él no puede pensar como los seres humanos. Y tampoco puede un ser humano pensar como Dios. Uno es humano, y todo el conocimiento mundano no es nada más que un cerebro de canario. Todo lo que uno hace es que simplemente se lastima con ello. Uno tiene que tener la mente de Cristo. La razón por la que la gente va y se une a las organizaciones y sustituyen un apretón de manos en vez del nuevo nacimiento es que están tratando de sobrepasar el nuevo nacimiento. No quieren el nuevo nacimiento. Y ellos, ellos saben que lo enseñamos en la Biblia, así que quieren sustituir algo por ello. Y la gente pentecostal está igual de mal, tratando de sustituir algo. Ellos lo quieren con clase. Simplemente debe ser muy elegante. Nos daremos la mano y nos uniremos a la iglesia y seremos rociados o bautizados o algo. Tienen temor del nuevo nacimiento. Yo algunas veces creo que el tabernáculo Branham está teniendo temor de él. Ahora, todos sabemos que un nacimiento, no me importa dónde sea o dónde, en dónde, es un desorden. Si un bebé nace sobre un montón de cáscaras, en un piso duro o en un cuarto de hospital decorado de rosado, es un desorden de todas maneras. Un nacimiento de un becerro, un nacimiento de cualquier otra cosa, es un desorden. Y el nuevo nacimiento no es nada menos que un desorden. Pero la gente tan almidonada. Iremos allá a donde se dan la mano, iremos a donde no gritan y lloran y golpean en el altar y claman. Ustedes quieren ser demasiado humanos. Lo que necesitamos es un nacimiento, un morir que da a luz vida. Una semilla, una papa vieja, una papa semilla. Ustedes tomen esa papa y pónganla en la tierra. Hasta que ustedes puedan tener papas nuevas. Esa papa vieja tiene que podrirse. Un grano no puede producir vida nueva hasta que está podrido. Y un hombre o mujer nunca podrán tener un nuevo nacimiento hasta que sus intelectos, y su propio ser, estén podridos, muertos. Que mueran en el altar y griten que se vuelvan un desorden al punto que el almidón se les sale de su cuello y ustedes nacen de nuevo por medio del Espíritu de Dios. No me importa si ustedes chillan, hablan en lenguas, saltan de arriba abajo, dan aletazos como una gallina sin cabeza. Ustedes están dando a luz vida nueva. Pero nosotros lo sustituimos por algo. Lo queremos a la manera de la alta categoría, seguro. El otro día, el viernes, mi esposa y yo íbamos a la tienda. No es mi intención machacar esto. Pero mientras íbamos por la calle, no dejé de voltear mi cabeza de un lado al otro, mujeres desnudas. Yo le prometí a Dios, cuando yo era un hombre ciego, si Él me sanaba mis ojos, que yo miraría la cosa que era correcta. Y yo mantengo una pequeña cruz colgando en mi carro. Cuando veo cosas como esas, miro a la cruz y digo, oh Dios, ese es mi refugio, mientras yo miraba a la cruz. Yo vi a esas mujeres. Meda dijo, no hemos visto una sola mujer hoy que tenga puesta una falda. Y ella dijo, Bill, mira a esa mujer ahí. Y ella dijo, Bill, mira a esa mujer allí, con esas tiritas alrededor de la parte de arriba de su cuerpo. Y dijo, ¿me quiere decir que esa mujer no sabe que eso está errado? Dijo, si ella no sabe que está errado, entonces ella no está en sus cabales. Yo dije, un momento, cariño, ella es una americana, ella actúa como actúan los americanos. Yo dije, yo estuve en Finlandia no hace mucho tiempo, cariño. Y le pregunté allí a un hombre que me corrigió, el doctor Maninan. Y nosotros íbamos a los balnearios de salud, lo que es llamado un sauna. Y lo meten a uno allí y derraman agua caliente o agua en rocas calientes y simplemente lo hace a uno sudar. Luego lo hacen a uno tirarse en agua helada y luego salirse. Luego uno entra en un cuarto. Y hay enfermeras allí, mujeres que restriegan a los hombres y ellos desnudos, los envían de regreso a la piscina. Yo no entré. Y yo dije, doctor Maninan, eso está errado. Él dijo, muy bien, entonces, reverendo Branham, eso está errado. Entonces, ¿qué de sus doctores americanos que desdudan a una mujer y la acuestan sobre la mesa, examinan cada órgano sexual, sexual que ella tiene? ¿Qué de sus enfermeras en los hospitales? Yo dije, discúlpeme, hermano Maninan, Maninan, usted tiene razón. ¿Qué es? Son costumbres. Cuando estuve en país, casi no lo podía creer, que los urinarios para ambos hombres y mujeres eran el mismo. No podía entender que los servicios estaban al lado de la calle para ambos varones y mujeres. Yo no podía creer que cuando las mujeres iban a la playa para ir a nadar, un muchacho y su novia... No tenían cuartos para vestirse. Ellos simplemente se quitaban toda su ropa hasta la última prenda. Luego volteaban sus espaldas y se ponían una tirita y se iban a nadar. Pero así es. Ellos no le prestan atención. Es una costumbre de Francia. En África, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, sin ropa en lo absoluto, caminando por las llanuras. Nunca conocieron lo que era un servicio o cosas, o nunca perdían de vista el uno al otro. Pero ellos no conocen la diferencia. Ellos no conocen la diferencia. Pero son costumbres de naciones. Pero yo dije, cariño, nosotros somos diferentes. Somos de otra nación. Somos peregrinos y extranjeros aquí. Eso es lo que hace que estas cosas se vean tan erradas. Porque la Biblia dice, los que profesan tal cosa que afirman, muestran que son peregrinos y extranjeros, están buscando una ciudad que ha de venir. Un hombre o una mujer en Italia, en Francia, en África, en cualquier otra nación que hayan nacido de nuevo, del Espíritu Santo, no hacen esas cosas. Ellos no usan esas ropas. No actuarán así, porque son de otra nación, cuyo gobernante y constructor es Dios. Nosotros somos del cielo. El Espíritu que está dentro de ustedes motiva su vida. Si ustedes son americanos, ustedes actuarán como actúan los americanos. Si ustedes son franceses, ustedes actuarán como actúan los franceses y criticarán al otro. Pero si ustedes son de Dios, ustedes actuarán de la manera en que actúan en el cielo, porque su espíritu viene de arriba y los controla. Una cosita que ustedes pudieran ver En la escritura, aquellos que buscaban esta nueva ciudad actuaron diferente Ellos profesaron que eran peregrinos y extranjeros Pero en el lado de Caín, ellos llegaron a ser fugitivos y renegados Pero los cristianos eran peregrinos y extranjeros Un fugitivo no tiene hogar, un renegado es una persona horrible Pero un peregrino es algo verdadero y de una tierra verdadera en otra nación tratando de encontrar su camino a casa Profesando por medio de su vida de que él tiene algo que él es de otro país Allí está la razón Pero sin embargo, aquellas personas que lo hacen así, aquellas personas que se ponen esas cosas Déjenme decirles, en Sudáfrica, cuando vi a 30 mil paganos en su estado original, nativos, desnudos, primitivos Muchachas, muchachos de 16, 18, 20 años de edad sin una sola hilacha de ropa Parados allí con lodo en sus rostros y pintados Huesos a través de sus narices y tacos de madera colgando de sus oídos Y cruzan huesos humanos o algunos huesos en su cabello Dientes de animales colgando sobre ellos Desnudos tal y como vinieron al mundo y no lo sabían Pero cuando recibieron a Cristo y se postraron sobre sus rostros y recibieron el Espíritu Santo Se levantaron y cruzaron sus brazos sobre su pecho Para evitar la vergüenza mientras se iban y encontraban ropas que ponerse ¿Por qué? Se volvieron peregrinos y extranjeros para este mundo, aleluya Estaban lejos de él, sí señor Oh sí, estas personas se llaman a sí mismos cristianos, pertenecen a iglesias Se van y dicen, somos metodistas, somos bautistas, somos pentecostales, somos adventistas del séptimo día Somos esto, aquello y lo otro Eso no tiene nada que ver con ello Su espíritu, la vida que está en ustedes, motiva y dice lo que ustedes son Jesús dijo, por su fruto los conoceréis La iglesia ha llegado a ser como Israel primero Ellos vieron que todas las naciones paganas tenían un rey, Dios era su rey Y ellos vieron que las naciones paganas tenían rey Así que ellos querían actuar como las naciones paganas Y se compraron un rey Y al hacerlo se metieron en problemas Gradualmente empezó a entrar, gradualmente el mundo empezó a metérseles Finalmente terminó en Aqab Un rey llegando un poquito más cerca a ellos Un poquito más cerca a ellos Y finalmente sacó la vida de ellos Y allí se fueron Y cuando el verdadero rey vino, no le conocieron a él Esa es la misma cosa que la iglesia ha hecho Ha adoptado, aquí lo tienen Ha adoptado políticas, educaciones Ha adoptado organizaciones, sociedad, grandes iglesias, predicadores pomposos Y cuando el verdadero rey viene, no lo conocen a él Y están crucificando al mismísimo Espíritu Santo que su rey No lo conocen a él Pero se ríen de él Y se burlan de él Como los judíos hicieron su Mesías La iglesia está haciendo su Mesías Como los judíos hicieron con su Mesías La iglesia está haciendo con su Mesías de la misma manera Ellos no lo saben No tienen la perspicacia espiritual Porque están tan adoctrinados con sus ojos Y con lo que ven Grandes edificios tratando de compararse con el mundo Nunca somos exhortados Exhortados a compararnos con el mundo Somos exhortados a que nos humillemos Y uno es la mayoría en Dios Y hoy en día en los evangelistas sanadores Allá en los campos Hay tanta competencia Competidores Uno dice Pues bendito sea Dios Yo tengo tantos miles Yo tengo una reunión más grande Que la que ustedes tienen Que más da Si tenemos uno o un millón Que más da Somos fieles a Dios Somos fieles a su palabra Nos paramos bajo la prueba del Espíritu Santo Es verdad Eso es lo principal Pero nos comprometemos sobre la Biblia Mucha de nuestra gente pentecostal Sobre las doctrinas fundamentales de esta Biblia Se comprometen Ay, yo no quiero herir sentimientos Yo estoy en mi propia iglesia Y yo siento que yo Yo podría hacer lo que quiera en mi iglesia Porque estoy predicando el Evangelio Pero hay miles de miles de precios Pentecostales Que saben Que no hay tal cosa En la Biblia Que la baptización En el nombre de Padre Hijo Espíritu Santo Pero ellos se comprometen Porque las organizaciones Así lo han hecho No hay una sola persona En el Nuevo Testamento Y por 300 años En la historia De lo que fue baptizado En el nombre de Jesús No hay una sola persona En el Nuevo Testamento Y por 300 años más tarde Según la historia Que no haya sido bautizada En el nombre de Jesucristo Que es organización Eso lo hizo Comprometiéndose Y hoy en día Han quitado a todos los obreros De las calles Han sacado el pandero De la iglesia Han sacado Toda la gloria De la iglesia Y tienen predicación De seminario Una predicacioncita De cresta de gallo Todos pulidos En la sociedad Y sus mujeres Poniéndose pantalones cortos Y vestidos pegados A la piel Y hombres fumando cigarrillos Y apostando Y diciendo chistes sucios Es una desgracia Delante de Dios Y yo sé que eso es duro Pero es tiempo De que alguien Dijera algo Comprometiéndose Cediendo Actuando como el mundo A mi no me importa Si tengo que pararme solo Con nadie Sino solo con Dios Predicaré la verdad De la Biblia De Dios Y me pararé por ella Si muero Todavía me pararé Por la verdad Ciertamente Queremos verdad Quiero estar A la altura No de acuerdo A la iglesia Pero de acuerdo A la palabra De Dios Quiero estar A la altura Pero Dalila Se fijaron ustedes Ella sabía Que Sansón Tenía un poder Y ella no sabía En qué consistía Ese poder Ella no podía Deducir Cuál era ese poder Pero había Un gran poder Que Sansón Y ella caminaba Delante de él Y ella se reía Como algunas De las pequeñas Adolescentes Del día Y demás Y quería actuar Como una u otra cosa Una desnudista Tratando de traer A Sansón Hacia ella Esa es la misma cosa Que el mundo Le ha hecho A la iglesia Ahora ¿Dónde está El gran poder De ustedes? Bueno Si nos organizamos Eso va a romper El poder La iglesia católica Lo hizo Pero los filisteos Sobre ti Sansón Y un lutero Salió Entonces se organizaron De nuevo Si tú me atas Con otra cuerda Me sujetará Así que lo hicieron Y los filisteos Sobre ti Sansón ¿Qué sucedió? Wesley salió Y rompió Las cuerdas Ahora tú me has engañado Desde el principio ¿No sabes Que te amo Sansón? Muy bien Dime la verdad En tu corazón Muy bien Tú átame Con otra cuerda Muy bien Ahora haremos eso ¿Qué es eso? Esa es la cuerda Denominacional Ustedes déjenme libre Que no tenga Ninguna denominación Entonces les diré Ustedes me tendrán derrotado Así que salieron Los pentecostales ¿Dónde está El poder De ustedes? Los filisteos Sobre ti Y él rompió Las cuerdas Otra vez Pero ahora ¿Qué sucedió? Ha atrapado A los pentecostales Los grandes doctores En divinidad Como pastores De ellos Algunos grandes hombres Tienen tanta educación Y ritual Como los metodistas O bautistas O como la tiene Cualquiera del resto Entren en una iglesia Y no pueden oír Un amén Tan fríos Como un montón De esquimales Salidos del polo norte Fríos Indiferentes Y ahora Los filisteos Sobre ti Sansón Los filisteos Sobre ti América ¿Dónde está Esa unidad De espíritu? ¿Dónde está La unidad De pentecostés? Las asambleas De Dios Y la unida Y la iglesia De Dios Y esto Aquello Y lo otro Cada uno Con un Con un ismo Diferente Este con ese Y este con aquel Estamos tan divididos Al grado Que uno puede Entrar en una ciudad A tener un avivamiento Si una iglesia Lo patrocina El resto De ellos Ni siquiera Asisten Los comunistas Sobre ti América ¿Dónde está Nuestro poder? ¿Dónde está Nuestra gloria? ¿Qué es? Porque nos fuimos En pos de la sabiduría Del hombre En vez del poder De Dios Pues tienen A nuestros predicadores Y cosas Tan tiesos Y almidonados Que nos han Organizado Al grado Que somos Tan almidonados Y ceremoniosos Al grado Que la gente ¿Oyen ustedes Alguna vez más Un grito En la iglesia? ¿Ustedes nunca Oyen a alguien Llorar? La banca Para arrepentirse Ha sido puesta En el sótano Ya no hay gloria En la iglesia Todo lo que hacemos Es sentarnos Tan tiesos A más no poder No somos libres Estamos atados El diablo Con sus demonios Modernistas Ha atado A la iglesia Del Dios viviente Eso es correcto Ya no hay poder En la iglesia Ya no hay libertad La gente Es tan almidonada Y tiesa Pues el Dios Puede entrar Entre la gente Pentecostal Y mostrar Que él es Dios Y probar Sus señales De su resurrección Ni siquiera Lo sacude Gloria Pues es una desgracia Yo cruzo el país Dios obrando Haciendo señales Y la gente Se está sentado Y bueno Supongo que eso Está bien Oh Yo sé que puede ser hecho No los conmueve Porque están atados Con Dalila El mundo Están encadenados Ahora hasta Los metieron a Los ataron A una confederación Los filisteos Sobre ti Samson ¿Qué van a hacer Al respecto? Oh Nosotros tenemos Grandes denominaciones Seguro Tenemos una más grande Cantidad de miembros Que la que hayamos Tenido alguna vez Pero ¿Dónde está El Espíritu? ¿Dónde está El Espíritu Santo? Eso es lo que El diablo ha hecho Cautivando Se ha metido A la iglesia Se ha mantenido Cautivando A la iglesia Vengan a mí Les voy a dar Un gran tabernáculo Aquí Si tan solo Hacen esto Si ustedes Se deshacen De ese predicador Fanático que tienen Y consiguen a un hombre Un doctor en divinidad Que tenga un poco De sentido común Construiremos Una iglesia bonita Grande y elegante Y seremos como El resto de ellos ¡Qué vergüenza! Preferiría tener Un hombre Que no supiera Distinguir El café De los frijoles Pero que estuviera Lleno con el Espíritu Santo Que fuera inflexible Por medio Del poder de Dios Pero se ha puesto O tan almidonada Al grado Que algún pobre santo Puede soltarse En la reunión Y hablar en lenguas O gritar un poquito O hacer algo Y el resto de ellos Se voltearán A echar una ojeada Y mirarán ¿Qué fue eso? Pues me pregunto ¿Por qué? Ese debe ser Un fanático Que llegó De alguna parte Ustedes saben Que es la verdad Algún pobre santo Entra Se pone lo suficientemente Contento Para levantar Sus manos Y llorar Y alabar al Señor Alguien que gritará Amén A la predicación Del Evangelio Y el resto de ellos Se dan vuelta Y ven que dijo Esos son los pentecostales ¿Qué pasa? Ustedes están usando Como modelo A los metodistas A los bautistas Ellos usaron Como modelo A la católica La católica Usó como modelo Al infierno Y todos juntos Todos según El infierno Correcto Dalila Los ha atraído Metiéndolos a ustedes A grandes iglesias Ministros excelentes Y educados Toma la mejor clase Pues ustedes saben Fulano de tal Aquí es un millonario Si tan solo Pudiéramos hacer Que él entre En nuestra congregación Oh hermanos Si él no ha nacido De nuevo Entonces no merece Estar allí No me importa Si él tiene Un millón de dólares Si él posee Cuarenta Cadillacs Tenga lo que tenga Él tiene que nacer De nuevo Llegar hasta Un nuevo nacimiento Y ser regenerado Por el Espíritu Santo Y salir de allí En un nuevo nacimiento Moqueando Disculpenme Llorando Y gritando Y comportándose Como el resto De los demás Lo hacen Y vivir una vida Después para probar Que lo tienen Amén Eso es lo que ustedes necesitan Sansón Los filisteos Sobre ti Los comunistas Sobre ti Los comunistas Sobre ti El mundo Sobre ti El diablo Sobre ti Ellos regresan Y ven al Espíritu De Dios Hacer milagros Y hacer cosas De su resurrección Lo que Jesús Prometió Ellos dicen Usted sabe Creo que el hermano Brandon Tiene mucha telepatía mental Mi pastor dijo Que era del diablo Usted pobre Hipócrita Infiel Engañado Todo pulido Usted lobo En ropas de oveja Jesús dijo Si a mí Me hubieseis conocido Hubieseis conocido Mi día Pero ustedes Tienen un montón De Saúles Que tratan De hacerlos A ustedes Como el resto Del mundo Queremos un montón De hombres de Dios Que no compromisan En la palabra Pero preen La verdad Y estén En la bautismo De la Espíritu Queremos un montón De hombres de Dios Que no se comprometen Con respecto A la palabra Pero que prediquen La verdad Y se paren firmes En el bautismo Del Espíritu Santo Pero que ha hecho El mundo Les ha afeitado Todo su poder Ustedes nacieron Nazareos Pentecostales Pero el mundo Ciertamente Les afeitó Su poder Ahora está Tan almidonada Como el resto De ellas Que vamos a hacer Que va a suceder Hay una cosa gloriosa De la cual Puedo pensar Para acabar Este texto Mientras Sansón Estaba atado No podemos Tener un avivamiento Escuchen A nuestro Lleal hermano Billy Graham Avivamiento En nuestro día Escuchen Ahora al Roberts Gritar Aivamiento En nuestro día Escuchen Al resto De ellos Aivamiento En nuestro día Como podemos Tener un Aivamiento Cuando estamos Atados Hemos atado Al Espíritu Santo Con nuestras Organizaciones Y tradiciones Y no podemos Tener un Aivamiento Del Espíritu Santo Amén Yo sé que eso Está abrazador Con el clima Pero es la verdad Como podemos Tener un Aivamiento Del Espíritu Santo Cuando están Tan atados Y almidonados Apariencia De piedad Dice la Biblia Que tendrían Apariencia De piedad Pero negarían La eficacia De ella La eficacia De qué La eficacia De la organización La eficacia Del mundo La eficacia De la iglesia La eficacia Del Espíritu Santo Ese es El lugar Secreto En la iglesia Y cuando la iglesia Adopta Predicadores Educados Y grandes Edificios Y galas En vez del Espíritu Santo Chapado a la antigua Fuera mejor Que ellos estuvieran En la misión Otra vez Amén Verdad ¿Cómo van a tener Un ayudamiento Del Espíritu Santo Y la gente Lo apaga Y lo ata Y tiene temor De él Ahí es donde Está el problema Los filisteos Sobre ti Pero la bendita Esperanza Que tenemos Mientras Sansón Estaba en la cárcel ¿Qué fue lo primero Que hicieron Cuando lo atraparon? Lo ataron primero Le quitaron su poder Encontraron su secreto Encontraron el secreto Encontraron el secreto De ustedes El mundo encontró El secreto De ustedes Ahora Todas ustedes Mujeres Se cortan su cabello Lo hacen como el mundo Todos ustedes Hombres Van y actúan Como el mundo Está bien Cuentan chistes Y chistes Sucios Y salen Y se fuman Unos cuantos cigarrillos Y salen con las esposas De los vecinos Y todo lo demás Por el estilo Un traguito social Para retener su trabajo Yo preferiría Tenderme sobre mi vientre Y comer galletas saladas Y tomar agua De un arroyo Y permanecer limpio Y puro delante de Dios Que comprometerme Por cualquier clase De trabajo Eso es correcto Es verdad Permanecer fiel a Dios Sansón Los filisteos Sobre ti Tabernáculo Brannam Mundanalidad Está entrando Silenciosamente Entre ustedes ¿Qué acerca de eso? ¿Han expuesto su secreto? ¿Han expuesto ese secreto que Dios te dio cuando estés en el agua? ¿Han expuesto ese secreto que Dios les dio cuando ustedes estaban revolcándose allí en la serrín hace unos años? ¿Han permitido a ustedes que se les salga silenciosamente con adoración social y formal? ¿Qué les ha sucedido a ustedes? Dios puede descender y hacer un milagro y pasar atravesando la audiencia y decirle a personas los secretos de sus corazones Y sanar a los enfermos y afligidos y hacer señales y maravillas y predicar su palabra tan duro como pueden por medio del Espíritu Santo Y la gente dice, bueno, supongo que eso está bien Nosotros disfrutamos escucharlo de vez en cuando, si no estamos muy cansados Ese es el tabernáculo Brannam Los filisteos sobre ti Cuando solía ser cuando la predicación de la palabra y los santos de antaño con las lágrimas en sus ojos se ponían de pie y caminaban sollozando Quizás no diciendo una sola palabra, solo caminando alrededor dos o tres veces y se sentaban tan llenos con el Espíritu Santo La palabra los alimentaba No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Los filisteos sobre ti, tabernáculo Brannam Los filisteos sobre ti, pentecostal Por supuesto, los filisteos los atraparon al resto de ustedes, hace mucho tiempo cuando ustedes se organizaron tan cerradamente Nada podía entrar a menos que uno fuera un presbiteriano, bautista, metodista, católico o algo Ustedes no querían tener nada que ver con el resto de ellos Así que, ¿hay ayudamiento en nuestro día? ¿Cómo podemos tenerlo cuando el verdadero dador de ayudamientos está atado por el mundo? Dios no va a entrar donde está el mundo, ustedes pueden estar seguros de eso Ustedes se asocian con el mundo, entonces eso es, es todo Cuando ustedes permiten que el mundo entre, ustedes se ponen a actuar como el mundo, entonces están acabados Pero cuando ustedes cortan toda cadena del mundo y vienen a Dios, Dios los usará hasta que ustedes empiezan a coquetear otra vez Esta es la única esperanza que tengo esta mañana Para terminar mi mensaje es esta Mientras Sansón estaba atado, una nueva melena de cabello creció Que Dios nos envíe otra iglesia justo antes del tiempo del fin De manera que el poder del Espíritu Santo puede entrar en ella en las demostraciones del Espíritu y Marco 16 pueda seguir a la iglesia Hechos 2.4, Hechos 2.38, todo ello estará siguiendo junto con la iglesia Señales y maravillas acompañaron a los apóstoles Grandes señales de su resurrección los acompañó Mientras estamos en prisión, sin duda Dios tiene una cosecha en alguna parte para la última gran matanza Que sea usted mi amigo cristiano aquí esta mañana, que sea que su fuerza ha empezado a crecer Yo ruego que este mensaje esta mañana y allá a la tierra a donde esto irá Confío que este mensaje ayudará a traer la vitamina al sistema de ustedes Que hará crecer un poder espiritual de nuevo en su vida Inclinemos nuestros rostros y oremos Oh Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra El Autor de vida eterna y el Dador de todo don bueno y espiritual Toma estas palabras esta mañana y colócaselas dentro del corazón y riega a la Señor Que la gente ore sobre estas cosas, viendo que el mundo ha cautivado a la iglesia Y finalmente ha encontrado su poder, ha encontrado su lugar secreto, ha encontrado donde está su secreto y se lo ha afeitado Ha tomado a las personas que una vez gritaron la victoria, una vez tuvieron la victoria Y los ha afeitado para quedarse en casa el miércoles en la noche para mirar un programa de televisión Les ha sacado el gozo de sus corazones y les ha dado más amor por el mundo del que tienen por Dios Les ha dado más mundo por mundano, más deseo por entretenimiento mundano que por tener la predicación del Evangelio Si no hay una gran banda y mucho alboroto y griterío y alboroto, entonces ellos ya no quieren el antiguo Evangelio Que trae lágrimas de gozo al alma, que trae de regreso la sanidad divina Que restaura los dones apostólicos a la iglesia Que trae al Cristo resucitado, el Mesías de este día Pero así como Israel fue atada por sus reyes de manera que no pudieran seguir al verdadero rey Y el verdadero rey cuando él vino no lo reconocieron a él, así es hoy, oh Señor El rey de la gloria ha aparecido en la forma del Espíritu Santo y Señor ellos no lo saben, no lo reconocen Están tan organizados tan cerradamente que no lo entienden porque no lo entienden porque no está en su organización Señor, esta es una obra del diablo que le ha hecho esto a la gente Que el Sansón de Dios, que los fieles de corazón, aquellos que están anhelando y llorando y suplicando y aferrándose Que puedan quedarse con ellos Señor, hasta que esta nueva cosecha crezca Hasta que salga de nuevo un gozo en Sion Y salga un grupo que pueda reconocer y entender Que puede ver al Mesías y el poder escondido que está escondido del mundo, que ellos no van a entender ahora Concede Señor que ellos vean esto, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, amén Tu gran poder Dios, manda tu gran poder a cada corazón En el aposento alto, con unánime fervor Ciento veinte esperaban la promesa del Señor Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder a cada corazón Cuanto lo amo, solo mande su poder Ellos estaban en el aposento alto, todos unánimes Todo el mundo se había escurrido de ellos Fueron vaciados y el Espíritu Santo vino Hoy ellos dicen, venga, únase a la iglesia, ponga su nombre en el libro O inclínese y diga, yo confieso a Cristo como el Hijo de Dios Levántese, el diablo hace la misma cosa, ciertamente El diablo fue bautizado cuando Judas fue bautizado El diablo salió y predicó el Evangelio cuando Judas salió y predicó el Evangelio Pero el diablo no recibió el Espíritu Santo Eso es, ahí es donde está el poder escondido Esa resurrección, ese saber con seguridad Más allá de toda sombra de duda, amén Él está aquí, ese mismo Espíritu Santo, ese que estaba en el Mesías Todavía está en su iglesia, Él nunca se va Yo estaré con vosotros todos los días, aún en vosotros, hasta el fin del mundo Yo estaré allí Las obras que yo hago, vosotros también las haréis Las obras que yo hago, vosotros también las haréis Más que estas haréis porque yo voy al Padre Pero el mundo lo compromete Oh, esos son días pasados Exactamente lo que el diablo quiere que ustedes hagan Ellos quieren que ustedes glamoricen Dios los quiere bautizados Dios los quiere, ustedes dicen Oh, yo no creo todo ese alboroto Sigan adelante y vivan Sigan adelante y vivan en su pecado Vivan en su pecado Pero hasta que ustedes se pudran Hasta que ustedes se pudran a sus propias ideas Hasta que ustedes se pudran a sus propias modas Y sean regenerados de nuevo Y nazcan de nuevo Y esa nueva vida será completamente diferente De la otra que cayó Un grano de maíz cae amarillo Brota verde Cae endurecido Encerrado Brota flexible Y moviéndose con el viento Oh, gloria Oh, gloria Aleluya Cuando los vientos empiezan a soplar El grano no puede hacer nada Excepto moverse Cambiar Pero la pequeña hoja La pequeña hoja se dobla Y se regocija Entonces crece Se fortalece Nunca puede llegar a ser una hoja Hasta que el maíz está muerto Y podrido No solo muerto Sino podrido Ya no puede regresar Pero vida sale de él Como dije hace un rato Un nacimiento es una cosa horrible Inmundo Sucio Lo más inmundo de la inmundicia Pero ahí es donde está la vida Cuando ustedes vivos Se consideran inmundos Consideran inmundos Sus credos metodistas Bautistas Y pentecostales Y mueren en el altar Entonces vida nueva entra El Espíritu Santo los hace por dentro Más arriba de eso Ustedes ven a Dios Lo veremos a él Algún glorioso día Algún día Más allá del alcance De la comprensión mortal Lo veremos a él ¿Creen eso? Algún día Más allá del alcance De la comprensión mortal Me espera un feliz mañana Yo estaba parado aquí arriba En la esquina noche Y pensé que vi al pequeño Ravi Lawson Cuando él solía estar aquí Y alargaba la mano Con su viejo bastón Y me jalaba con su cuello Alrededor de mi cuello Con su bastón Aquí arriba Al púlpito Y cantaba ese canto Me espera una Algo sucedió Sacó el mundo Empecé a ver las cosas Diferente Me he preocupado tanto Acerca de la manera En que está actuando Esta gente americana Constantemente Año tras año Viendo a las mujeres Y a los hombres Como ellos se degradan Y se meten En el pecado Al grado que casi Tuvo una depresión nerviosa Dos o tres veces Preocupándome sobre ello Ayer le dije a Dios Yo ya no me voy a preocupar Tu palabra dice Que así sería Pero me pararé En la brecha Y clamaré contra ello Con todo lo que está en mí El otro día Parado en Green's Mill Mi cuello Tratado en la naturaleza He estado orando El otro día Parado en Green's Mill Mi cueva Muy adentro En el campo Había estado orando Todo el día Y como a las tres El sol se estaba poniendo Y yo estaba parado Allá arriba Mirando al otro lado Salí de la cueva Estaba encima De una gran peña Y yo estaba parado ahí Mirando hacia el este Alabando al Señor Y yo podía ver El sol moviéndose Para abajo Detrás de los árboles Arriba en la cima De la montaña Mientras yo miraba Al otro lado Del cañón Hacia las otras Y tenía mucho follaje Tan quieto A más do poder Y yo dije Y yo dije Un día Tú escondiste A Moisés En la hendidura De la peña Y tú pasaste Junto a él Porque él estaba Fatigado Pero tú pasaste Al lado Él dijo Que parecía A la espalda De un hombre Yo dije Escóndeme En la hendidura Señor Como a esa hora A un lado de mí Vino por ahí Un pequeño viento Moviéndose A través de los arbustos Se movió a lo largo Bajó pasando Junto a mi lado Un pequeño viento Moviéndose Se fue a través del bosque Yo me quedé parado allí Algún día Sólo Dios sabe Dónde O cuándo Todas las ruedas De la vida mortal Se pararán Entonces Yo iré A morar En el monte De Sion Algún día Más allá Del alcance De la comprensión Mortal Algún día Sólo Dios sabe Dónde O cuándo ¿Qué va a suceder? Va a llegar A un fin Todas estas pequeñas Ruedas Que están girando Todas las ruedas De la vida mortal Se pararán Entonces Nos iremos A morar Al monte De Sion Desciende Bajo Dulce carro Viniendo Para llevarme A casa Desciende Si llegan allá Antes que yo Viniendo Para llevarme A casa Díganle Al hermano Bosworth Y a todos Mis amigos También Solo viniendo Para llevarme A casa Ahora Desciende Bajo Descenderá Algún día Para recogerme Todo árbol Todo árbol Estará En llamas Los ángeles De Dios Y el carro De fuego Para llevarme A casa Desciende 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 Dulce carro Viniendo Para llevarme A casa Uno de estos días Uno de estos días En las partes Bajas De mis horas De muerte Estoy esperando Que él venga Eso es correcto Miré al otro lado Del Jordán Y que es lo que vi Viniendo Para llevarme A casa Como en el día De antaño Mirando Al otro lado Del Jordán Una banda De ángeles Desclaro Venían Por mí Ellos venían Para llevarme A casa Desciende Baja abajo Dulce carro Viniendo Para llevarme A casa Desciende Bajo Dulce carro Viniendo Para llevarme A casa El Señor Jesús El bendito Chafer De este Carraje El piloto En el viejo Barco De Sion El bote De vida Moviéndose A través Del edificio Hablando Su presencia Está aquí El mismo Espíritu Santo Que lo resucitó A él De la sepultura Está aquí Siendo Que no repartieron Tarjetas De oración ¿Hay alguien Aquí Que viene De fuera De la ciudad Que yo no Conozca? Que está aquí Para que se ore Por ustedes Levanten Sus manos Que yo no Conozca Levanten Sus manos Que yo no Conozca Usted 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 Allí Creo que Ese pequeño Hombre Con el bigote Allá atrás Alguien Levantó Su mano Allá En esa dirección Sí Usted Levantó Usted Su mano Muy bien Allá atrás Usted Señor Muy bien ¿Son desconocidos Todos ustedes Para mí? ¿Ese Señor Jesús El mismo Hacer De la De la De la De la Ese Señor Jesús El mismo Pastor Del rebaño Aquí ¿Creen ustedes Que sus Promesas Son verdaderas? Él unge a su Iglesia Y las obras Que yo hago Vosotros También las Haréis Aún Mayores Que estas Haréis Porque yo Voy a mi Padre Más que esto ¿Creen eso? ¿Levantaron Ustedes Su mano De que no Me conocían? ¿Creen que Dios Puede decirme Lo que está En su Corazón Que puede Hablarme Así Como Él Lo hizo Con La Mujer Que Tocó Su Manto? ¿Creen Ustedes Que Él Es El Sumo Sacerdote Que Puede Compadecerse De Nuestras De Debilidades? Si Dios Me Revela Sus Condiciones ¿Crearán Ustedes Que Soy Su Profeta? ¿Creerán Que Su Presencia Está Aquí Y Que Por Eso Él Lo Permite? Usted Estorando Por Su Esposa Ella Tiene Una Cadera Quebrada Una Cadera Dislocada Eso Es Correcto Si Si Correcto Levántese Muy Bien Vaya A Encontrarla Sana Amén Quede Usted Atrás El Pequeño Hombre Que Se Levantó Que Tenía El Bigote ¿Cree Usted Con Todo Su Corazón? ¿Cree Usted Que Dios Puede Decirme Sus Problemas? ¿Cree Usted Que Su Hijo Se Pondrá Bien ¿Lo Cree? ¿Cree? Usted Tiene Un Niño Él Tiene Parálisis Cerebral Eso Es Correcto Es De Kentucky Si Eso Es Correcto Levante Su Mano Yo No Lo Conozco ¿Verdad? Si Lo Conozco Levante Sus Manos Así No Nos Conocemos El Un Al Otro Eso Es Correcto Confiando En Dios ¿Cree Usted? Como Usted Cree Encuentre A Su Muchacho De La Manera En Que Usted Cree Solo Póngalo En Su Corazón ¿Quién fue el que levantó sus manos aquí? Que yo no No ¿Era usted? Muy bien señor ¿Cree usted que yo soy el profeta de Dios? ¿Lo cree? Con todo su corazón Usted no tiene que levantarse Solo permanezca allí mismo Muy bien señor Lo que es su problema Usted tiene diabetes Y le está molestando su pie Usted es de Ohio Su nombre es señor Miller Vuelva a casa Y póngase bien Muy bien Crea con todo su corazón Muy bien Cree usted con Créalo Si puede creer La señora sentada aquí Levantó usted su mano Una señora grande Con anteojos ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted con ¿Cree usted que soy siervo de Dios? Lo cree Muy bien Si Dios puede decirme ¿Cuál es su problema? ¿Cree usted? Problemas del corazón Muy bien Levante su mano Si eso es correcto Muy bien La señora aquí Junto a usted Se levantó Corazón Pero realmente Son sus ojos Yo la conozco a ella Muy bien Si puede creer Allá atrás El siguiente hombre Allá atrás Tiene problemas del corazón También Y una enfermedad De la piel ¿Cree usted que Dios Lo va a sanar? ¿Lo cree señor? Hay un hombre allá atrás En alguna parte Levantó sus manos Que no Señor Schubert Muy bien Señor Muy bien ¿Cree usted? Es por sus ojos ¿Cree usted? ¿Está orando por su madre Sentada allá Si eso es correcto Se levanta su mano Es por sus ojos También ¿No es así? Usted está orando Por su madre Sentada allá también Si eso es correcto Levante su mano Somos desconocidos ¿Es correcto eso? Dense la mano Dense la mano El uno al otro Muy bien Eso es correcto Si pueden creer Pueden recibir El Cristo resucitado Está en el edificio Él es el mismo ¿Qué les hace a ustedes? ¿Han permitido Que el mundo Les agote Toda la fuerza De ustedes? Gloria Yo quiero un nuevo nacimiento Yo quiero vida nueva A mí no me importa En qué plano venga Si tengo que ser Un santo rodador Cualquier cosa A mí no me importa En qué plano venga Yo quiero El verdadero Espíritu Santo Como está en mí ahora Yo quiero conservarlo Preferiría tenerlo a Él Que a todas las cosas Del mundo Amén ¿Creen? ¿Creen que Él está aquí? Pongan sus manos El uno sobre el otro Entonces Díganme una cosa más Que Él pudiera hacer Nada Tengan fe ahora Crean que ya pasó Señor Dios Creador de los cielos Y de la tierra Autor de vida eterna Y dador De todos los buenos dones Tu Espíritu está aquí Ungiendo de tal manera Señor Que parece que el edificio Está respirando Moviéndose para adelante Y para atrás ¿Por qué no puede entenderlo La gente Señor ¿Por qué no puede entenderlo La gente Señor Se han asociado ¿Se han asociado tanto Con el mundo Y se han puesto Tan fríos Y formales Y almidonados Al grado Que ya no te pueden Conocer a Ti? Señor Dios Que este poder Los toque a todos Y que toda persona Enferma sea sanada Que todo pecador Sea salvado Y que Dios Reciba gloria Por medio de Jesucristo El Hijo de Dios Lo pido Amén ¿Lo creen? Levanten sus manos ¿Aceptan ustedes Su sanidad? Dios los bendiga Ahora vayan Y encuéntrenlo Exactamente De la manera En que ustedes creen Será de esa manera Veo visiones Abriéndose sobre otros Eso es correcto Tengo que regresar Esta noche Si ustedes no creen ahora Ustedes nunca van a creer Eso es correcto Jesús lo hizo Una vez Y ellos dijeron Tú eres Sabemos que cuando El Mesías venga Él nos declarará Esto Ella dijo Yo sé que el Mesías Va a hacer eso Pero ¿Quién eres tú? Él dijo Yo soy Él Entonces Ella corrió a la ciudad Y dijo Venir Ve a un hombre Que sabía Lo que yo era Y lo que he hecho ¿No es este el Mesías? Él dijo Estas cosas se formarán De nuevo En los últimos días La iglesia estará predicando la verdad Estará parada en la palabra Estará haciendo todos los mandamientos de Dios No se asociará con el mundo Y por ahí yo me moveré Y haré las mismas cosas Pero él dijo Serán impetuosos Infatuados Amadores de los deleites Más que de Dios Implacables Calumniadores Que tendrán Apariencia de piedad Muy religiosos Yendo a iglesias Que tendrán Apariencia de piedad Pero negarán La eficacia de ella A esto se evita Ustedes Donde quiera que estaban Ustedes En la iglesia A los que él acaba de llamar La visión se ha ido de mí Si eso era la verdad Lo que he dicho Y yo no sabiendo Eso de ti Párate tus manos Toda la iglesia Toda la iglesia Toda la persona Si esa era La verdad Lo que dije Y siendo que yo no sabía Eso para ustedes Levanten sus manos Quienquiera que fuera Por toda la iglesia Toda, toda persona Muy bien Ven No los conozco Nunca los he visto Pero el Espíritu Santo Está aquí Y él los conoce ¿No pueden ver Que no soy yo? Escucha Si él me confiere Con eso Él me confiere Con la verdad De la verdad Porque la verdad Escuche Si él me confía Eso a mí Él me confiará La verdad De la palabra Porque la verdad Solo puede venir Por medio de la palabra Arrepentíos cada uno Y bautizados En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Porque para vosotros Es la promesa Y para vuestros hijos Para aquellos Que están lejos Para cuantos El Señor Nuestro Dios Llamare ¿Lo creen? Va a haber un servicio Bautismal En un momento Inclinémonos Estos rostros Le voy a pedir Al pastor Que ore Mientras ellos Se preparan Para el bautismo Yo creo que viene Un servicio bautismal Muy bien